Te quiero, si te quiero, voy andando como fiera tras tus pies Amor, te veo, te deseo, pero tú tienes tu dueño y no te puedes salvar Oh no, los días se pasan sin ti, las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad, a tu lado estaría amor Ey, dame, dame una señal, cuando seas libre mi amor Ay, no lo puedo soportar, no me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal Mándame un mensaje, una señal Mándame una señal de amor Mándame una señal de amor Te veo acorralada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas pero estás muy aprisionada corazón Y no viviré sin tu amor No pararé hasta tener tu amor y tus besos Hey, estoy viviendo sin vivir, estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, dime, chao mi tú, cuando seas libre mi amor Ay, no lo puedo soportar, no me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal Mándame un mensaje, una señal Mándame una señal de amor Mándame una señal amor Vivir sin ti, vivir, estarse muriendo sin morir Estar sin ti, estar, estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mándame un mensaje, una señal Y no, no pararé No viviré sin ti, amor Mándame un mensaje, una señal Amor, amor Gracias.